Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿cree que sus políticas están sirviendo para frenar el éxodo de jóvenes de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Mi gobierno tiene una prioridad. Es crear oportunidades. Ese es el mejor camino para que los jóvenes se queden. Para que aquellos jóvenes que son de otras latitudes puedan venir. Incluso para aquellos que han decidido irse puedan volver. Ese es el camino que tenemos que seguir. Crear oportunidades. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, cuando le pregunto por las actuaciones, por sus políticas, me refiero a las de estos meses, pero me refiero también a las de los últimos 30 años, porque son las mismas. Son las que nos han llevado a esta situación y, además, no las cambian. Y créanme que me gustaría no tener que insistir en el diagnóstico tan dramático que vive nuestra comunidad. Pero es que siguen negando el problema. Siguen tapándose los ojos. Esta semana, hace unos días, estuvo aquí la vicepresidenta de la Comisión Europea y alertaba que una de las razones de la despoblación de Castilla y León es el dumping fiscal. La competencia desleal que tienen en otros territorios, sobre todo Madrid, y que hace que se lleven nuestro talento y se lleven también nuestras empresas, nuestro empleo. Y esta posición de la vicepresidenta era la posición de Castilla y León hasta hace poco. Mire, yo le voy a decir cuáles fueron las palabras de Pilar del Olmo, consejera del Gobierno de Castilla y León, en el año 2017, ante la Conferencia de Presidentes. Si alguien es capaz de bajar mucho los tributos, quizá no necesite tanto ese dinero. A mí me gustaría saber qué ha cambiado, por qué ustedes han cambiado esa posición que hace tanto daño a esta tierra. Pero lo peor es que, cuando creíamos ya superado aquello de Fátima Báñez, se acuerda, que decía que los jóvenes que se marchaban eran por espíritu aventurero, o que aquello era movilidad exterior, ha llegado usted a rematarlo. Pero, esta semana, dice ante la vicepresidenta de la Comisión Europea que no pasa nada porque tengan la oportunidad de salir nuestros jóvenes. Que no pasa nada, señor Mañueco. En serio, de las 15 provincias españolas que más población han perdido, 8 son de Castilla y León. Y no pasa nada, señor Mañueco. Uno de cada tres jóvenes con titulación superior ya se ha ido de nuestra tierra. Y no pasa nada, señor Mañueco. Cuatro de cada diez jóvenes menores de 24 años se han ido en la última década. Y no pasa nada, señor Mañueco. Sí, sí que pasa. Claro que pasa. Pasa que hay generaciones enteras de castellanos y leoneses que se han tenido que ir por falta de oportunidades. Pasa que miles y miles de padres y madres han tenido que ver cómo sus hijos se marchaban para no volver. Pasa que el único ciclo vital posible en Castilla y León es nacer, crecer y emigrar. Eso es lo que han hecho sus políticas. Pasa que los jóvenes que se están organizando en Madrid y en otras comunidades autónomas, cuando le han oído decir esto, han dicho que sus declaraciones son hirientes e irresponsables. Eso dicen los jóvenes a los que sus políticas expulsan. Así que sí, claro que pasa algo porque miles y miles de jóvenes se tengan que marchar de aquí sin que usted mueva ni un solo dedo. Y no se atreva a volver a decir, por favor, que esto es porque la oposición hace o no hace. Porque es que firmamos un pacto industrial al inicio de la pasada legislatura que contemplaba un plan de retorno del talento con cinco millones de euros cada año. ¿Sabe qué han hecho usted? ¿Sabe qué han hecho? ¿En qué ha quedado este plan? Pues que la única convocatoria que han hecho de lo que se llama pasaporte de vuelta para facilitar que estos jóvenes regresen tenía un presupuesto de 168.000 euros. Tres veces menos que el Ayuntamiento de Valladolid. Solo el Ayuntamiento de Valladolid. Han logrado que en todo el año 2019 vuelvan 47 personas a Castilla y León. ¿Sabe cuántos jóvenes perdíamos cada día? Treinta cada día se marchaban mientras ustedes no hacían nada. Hemos traído a esta Cámara propuestas para incentivos fiscales que favorezcan la creación de empleo y la fijación de población en el medio rural. Y ustedes han votado en contra. Así que, mientras usted dice que no pasa nada porque se marchen, mientras tengan oportunidades para volver, lo que le piden nuestros jóvenes, lo que le pido yo, es que nuestros jóvenes tengan oportunidades para quedarse, señor Mañueco. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Tudanca, su intervención está llena de sofismas. Mire, la misma reflexión que hace sobre mis palabras dice que no pasa nada literal, Leo. No pasa nada porque los jóvenes tengan la posibilidad de salir fuera porque muchas veces te das cuenta de la oportunidad de lo que tú tenías en casa, que era muy importante. Y, además, añado al final que lo importante es ser capaces de que haya oportunidades para que pueda volver la gente, para que pueda retornar el talento. Pero usted está instalado en la falsedad, en el sofisma, como he dicho. Fíjese, el primer sofisma dice que están desapareciendo los servicios públicos del mundo rural, que se van los médicos de los pueblos. Nada más lejos de la realidad. Ni se cierran los consultorios, ni se van los médicos. Nada más lejos de la realidad. Yo lo que le pido es que usted dialogue, como le ha pedido el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, dialogue con la consejera de Sanidad, porque eso va a ser bueno para todos. ¿Cuántos meses lleva usted, segundo sofisma, diciendo que se va a romper el diálogo social? Nada más lejos de la realidad. Es más, acabamos de firmar hace unos días un acuerdo que tiene como objetivo fundamental apoyar a los jóvenes. Primero, ayudas a las empresas para que contraten a jóvenes. Segundo, ayudas a los jóvenes para que monten sus empresas. Tercer sofisma, señor Tudanca, el paro. Si usted analiza los datos de paro con realidad, se dará cuenta que en los últimos cinco años ha bajado el paro juvenil. Tres puntos por debajo de la media de España. Claro, dirán, es que los jóvenes se han ido. Analice usted, analice usted. Analice usted. Señorías, por favor. Gracias, señor presidente. Puede continuar. Voy a intentar continuar sin levantar tensiones. Analice usted la encuesta de población activa. En el año 2019 hay más jóvenes con posibilidades de trabajar y más jóvenes trabajando que el año anterior. Esa es una realidad también. Si hablamos de población, cuarto sofisma. En Castilla y León, por tercer año consecutivo, viene más gente de la que se va. Es verdad que hay más personas que fallecen de las que nacen. Pero eso ocurre en toda España y en 14 de 17 comunidades autónomas. Si apenas descontamos un puñado de municipios, la población ha bajado. Y esa es la realidad. Quinto sofisma. ¿Cuál es su postura respecto al acceso de la universidad para nuestros jóvenes? ¿La postura del gobierno Sánchez o la de defender los intereses de los jóvenes de Castilla y León? Yo le digo, el gobierno de Castilla y León está al lado de los jóvenes de Castilla y León. Necesitamos una prueba de acceso único a la universidad. Y rechazamos las declaraciones de cualquier representante del gobierno Sánchez a este respecto. Y le voy a decir, para ir ya concluyendo, necesitamos un acuerdo en Castilla y León. Necesitamos un pacto de Estado sobre materia demográfica. Me voy a encargar personalmente de que este asunto sea uno de los temas estrella de la conferencia de presidentes. Le voy a encargar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León la coordinación de estas políticas sobre el reto demográfico. Pero lo que le tengo que decir es, señor Tudanca, por favor, traslademos un mensaje en positivo a los jóvenes de Castilla y León. Vamos a animarles a vivir y a trabajar en nuestra comunidad autónoma. Rechacemos ya sus mensajes de catastrofismo, los bulos sobre el mundo rural y esos estereotipos negativos que tanto le gustan. Mire, Castilla y León tiene futuro. Y los jóvenes de Castilla y León tienen mucho futuro. Y se lo van a demostrar a pesimistas como usted. Muchas gracias. Gracias.